Gatón de amor Cambio de lado, bueno, bien, ganó el sorteo Morandeira Atento, porque tenía el sol de frente Bueno, no se dejan detalles librados al azar, amigo Arrancó esto Es velos Herminante Brown Ojalá que salga bueno Espero firmar bien Garreta Y va el Pipi me tapan todo amigos a ver, pelotazo, cuidado le sabrá Morandeira se quedó Rossi bien Morandeira bien, de muslito cuando tú estás rochas ojo, sale Rossi bien sale Rossi a ver, va Cape bien Cape uuuh que venció Saracho a ver, tiro esquina uuuh dos cabezazos del área y lo fue a ver ojo, la vuelve a meter uuuh casi, eh, con dos cabezazos en el área de gol bueno, llegó Rossi Carlsiski cuidado, bien la hizo bien Carlsiski uy, ojo el pase ahí está Saracho Barreto Barreto a ver Pipi pígale Pipi pígale Pipi bueno ahora sí Feli, arquero bien, tuvo una Vélez cuidado cuidado osay piden acá bueno se salvó Belé, era osay para mí el pase el paseo Felipe Iglesias taquito de Cape y va Chino va Chino metió el centro picante mira hasta donde salió Garreta mira hasta donde salió Garreta a ver el centro vaya Beli me copó el cuerpo está bien, está bien dale, dale saltaron el dos y desorientaron mira no sabía donde está la pilota Mirko no, Mirko no Simón a ver le va a tirar el tres o en centro pasado a ver a ver lanzó para Feli va Iglesias, va Iglesias, va Iglesias enganchá pidió pero muy larga bueno, bueno, bueno cabeció Simón hay que juntar pase a ver a ver Iglesias, tíralo centro corno vamos a buscarlo, vamos tiro de esquina ay, casi zaracho le quedó a Cape Cape la tira hacia afuera le engancha Cape a ver, cabeció Facu a ver bien, aguantó bigotea Bauti Rochas entre cuatro no se la pudieron sacar feri bien, cabeció a ver cabeció Garreta para zaracho de vuelta para Garreta a ver, cabeció Rochas, va Chino, va Chino ay, queda corca de vuelta, le queda Chino pateó Chino de zurda bien, bien Chino, bien Joaquín Llama no, pasaron cosas ayer iban vos bien pero pasaron cosas a ver a ver, bien paralela buscó a Pippi, va Pippi Bautista Fernández le hizo bien va Pippi, va Pippi si tiene que ser de zurda la que sacó el arquero gol no, Usai, Usai Usai, Usai cobró Usai en el rebote de zurda había pateado eh fue Rochas de zurda inchequeable que fue Usai pero bueno la pelota que tapó el arquero igual eh de zurda le dio Rochas eh Chino Chino, juega, juega junta, pase bien, ahí está toque, toque Vélez pegan zaracho bien Pippi que cobró FAU bueno bueno, tiro libre para Almirante Bravo bien, paso adelante Feli tranquilo Vélez ¿está solo? bien buena bola de Vélez para Cape no hay nadie en medio un patrón no hay nadie en medio un patrón un patrón no hay nadie en medio que es el patrón el copo el patrón vale y espantado Seca el SISPI Bien, va Pipi Que bien Pipi, tiralo de zurda A ver, tiro al centro de zurda Si, Cape Tira la larga Bien, Cape, la tiro larga A ver Tiro cañito dentro del área, Cape Arquero, bueno Ahí no cobra, Fau Pide penal, Cape A ver Sale Morandeira, que mete quinta Tiene caja de sexta, Morandeira Bien, Feli, justito se la tocó Bueno, sale jugando Brown Dale Cape A Belis Bien, Belis, bien Bien, Facu El Pitbull Si, Calcisqui Taquito Del Pipi Esa se la enseñó el padre Si, afirma Acá el padre que fue Bueno Bien, bien Rodeo El Torero El Torero Morandeira Es Torero Pero cuando Tiene que ir al piso Va al piso Amigo A ver A ver, Calcisqui solo pidió Saracho fue que hablaba Morandeira, bien Chino A ver, con la Garreta Dejó correr Garreta Uy, ojo Bien, bien, bien Joaquín Bien, Garreta lo buscó A Pipi, va Pipi Cabeza levantada Va hacia adentro Se mete el área Pipi Patea, es zurda Se la toca Uy, lo sobró Saracho Está Morandeira Bien Cuidado que te come atrás Bien, Saracho de zurda Para Garreta Que quedó en el medio Y fue a buscar Garreta al área Mirá Va Garreta al área Ah, mirá Quedó en posición de 9 Garreta Con la espalda de Liz A ver Se mete del área Bueno, larga Lo tiró Bien Llegó porque le cayó a Rossi A ver Le dio de Rosca Con la espalda de Liz Con la espalda de Brasil Que lo cayó Y no le dio Algo El día Algo En el medio De la espalda De la espalda Para que lo cayó Y no se fue Uniento Y no se fue Ahí Y no se fue Van Vuelvo En el medio De la espalda Uy, ojo Bueno, cobró Favo Agarrón Sacó con la puesta de movimiento Pero dejó el juez Bueno, Favo Ojo a este tío libre Lo metió Salió Rossi Firme, Rossi Alexi A ver, va Feli Llega Feli Bien, Taquito tiró Feli Que bien Feli Hizo la del Turco Asad Casi hizo la del Turco Asad en la final Dice que sí, Ari Pero viste que fue parecida el giro ese Contra el Milan Giró, ganó A ver, sí A ver, sí Bien, perra Solo Ven ya Ah, era bueno el pase de Feli En profundidad Había apretado el triangulito de la play Eh, ¿se agarran? Si, si son molestas A ver, te aviso Saracho Si va Feli, va Feli, va Feli Que buena Ah, y bueno Saca de zurda, volandeira De pecho, Rochas Casi le sale un pase a Pipi Uy, no pudo Saracho Ahí sí, tocó Mirko ¡Vamos! Tocó Simón Enganchó hacia adentro Bien Va Pipi Va el Pipi Bueno, Fau Para Veles Bien, Saracho Regateó a dos De vuelta Mirko le cobró plancha A ver Cabeció Mirko Ojo Está Belis Que no gire Bien Pa, Pipi, solo ¿Qué cobró? ¿Eh? ¿Terminó el perteneo? Ah, que está desinflada la pelota No, que ve Juega, tenía vele la pelota Pero dejase ir Cortó el ataque vele Cortó el ataque vele Que hiciera solo Pipi Claro, pero ahora ya se ordenó la defensa Juega Aparte nadie la había pedido Bueno, a ver El galgo Bueno, a ver Le rebotó Feli Tiralo Bueno Terminó el primer tiempo Bueno, empezó el segundo tiempo Entró Vicente Entró Vicente, salió Rossi Los arqueros de Veles 0-0 a esto Vamos a ver si hay goles Pipi Barreta Juega en paralela No Se la habían tapado de la paralela Por eso volvió Mirko regatea Bien Ah, que Benicia andá Le dijo a Feli Iglesias Dale velocidad Bien Salió bien Veles A ver Enganchó Veles Parandeira De primera Cape El centro de Cape Si Rocha Si Rocha Mirá El central que es grandote El central de De almidante Grau Son los arachos de cachetada Bien Garreta Vaso, Vaso, Vaso Vaso, Vaso Falsó Feli Vale Galgo Vale Galgo Vale Galgo Vale Galgo La tira larga Se mete el área al Galgo De surdo, dale Surdo, metanla Ay, casi Garreta Que volvió a llegar a posición de nueve Garreta Por segunda vez en el partido A ver, la pide Garreta ahí Jugó con Pipi Dejó correr Lo anticipó Bien Muy bien Y si no él para un lado Fue para el otro Pipi Pegale, Billy Batió, Billy No más Chino Bien, bien, bien Bien Hay que probar Hay que probar A ver, Saracho Está bien Está bien Está bien No sé No sé Bueno Se prendieron las luces Sale rápido el arquero De Brown Pidieron más Le dice que salió con la pelota Fuera del área Está atento a todos los detalles Acá Miranda Hay Morandero ¡Bien! ¡Jojo! Anda a trabarle a Morandero Así tenés huevo, amigo Bueno Para si está jugando Yo no lo estaba filmando Ahí va Chino Dice que se había ahí A ver Garreta Juguemos Pipi ¡Bien! ¡Dale! ¡Batiá! ¡Qué bien! Se le abrió mucho Se la tapó el arquero Iglesias Bien, bien Está picante Iglesias Levantó La mano izquierda Pipi A ver Bueno La había tirado el primer palo ¡Bien! 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 A ver Ojo ¡Uy! La primera iba a quedar Mano Mano Iba a ser Gol de Brown Gol de Brown Se la primerió justito Bueno 1 a 0 Brown Malas noticias para Vélez Bueno Ya gritaban un arco en cero Los de Brown Ya tiene la ventaja A ver Moraldeira Buscó De un pelotazo a Rochel A ver Ahora lo buscan Iglesias Chino ¡Uy! Chino Casi se le mete Fue a trabar Como el gol de la final de Colón Había sido Que fue a trabar Y la metió O de la Copa Argentina No me acuerdo Ya hace el patronato Creo que fue En la final de la Copa Argentina Ganó el patronato ¡Uy! ¡Qué me vanté! ¡Uy! Tiró el manotazo ¡Uy! Tiró caño ¿Qué cobró? Volvió atrás A ver Cabeceso a Nacho ¡Vamos Chino! ¡Bien! ¡Zaracho! ¡Lucha! ¡Zaracho y gana! ¡Va Mirko! ¡Qué buena! ¡No puede campe... ¡Vamos Bele! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Fau! ¡Sí, sí! Se lo llevo puesto A ver La metió ¡Zaracho! De vuelta ¡Zaracho! ¡Cuidado! ¿Va a patear? ¡Uh! Pateó el 6 Bueno Me la agarró la Com Sale Morandeira Traslada De pecho Garreta ¡Zaracho! A ver Mirko Busco el pelotazo De pecho Bautista Rocha Tocó Chino Y va Pipe ¡Vamos! 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 A ver Mirko dijo el arquero Ah, no llegó a Cappé. ¡Visete! Bien, Morandeira. Bien, Toro, gritado en el banco. ¿Cabeció? Está de Noz. ¿Hay Pipi? ¿No? ¡Pipi, sí, Iglesias! ¡Ay, encontró! Se lo fue para afuera. El centro, mirá. No llegó, Chino. Dale, así es penal. No tengo que ir a la mano para tomar. Sí, sí, sí. Uy, llegó. A ver, Rochas. Eso bien. ¡Batió, Rochas! Bien, 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 bien. Esperá un segundo más que te pase. Barreta acá. ¿Va a ser? Corner. Levantó las dos manos. Pipi. Olímpico. Te juro que era olímpico. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Y era gol olímpico, ¿eh? Era gol olímpico. ¡Tremendo! Vamos, vele. Vamos, vele. Le metió Feli de cabeza. Bien, Feli. Bien. Era gol olímpico de Pipi. ¿Te diste cuenta? Si lo vas a sacar al arquero. Che, lo doble. Bueno, lo doble. 1-1. Paredes y tejadas van a entrar. Mirko. Simón, cuidado. Pisa, Simón. A ver, bueno. Pipi. Y vale galgo, vale galgo, vale galgo. Se la dejó a Pipi. Bien, Pipi. Bien, Pipi. Vale, Chino. Patió Chino. Está bien, está bien, Chino. Casi llega a Cape. Llegó Cape. Llegó, llegó Cape. Llegó Cape. Qué buen centro de cacheta que tiró Cape. Mirá cómo llegó Cape, eh. No la dio por perdida. Y ahora, que hago mano a mano. Ausai, Ausai, Ausai. Bueno, bien. Salió Chino. Salió Cape. Va Feli, va Feli, va Feli, va Feli. Sí, Feli, se la lleva a pasar Feli. Tiene que ser. Se la toca, es córner, eh. Arco cobró. Bueno, parecía que se le habían tocado. Bueno, salió largo el arquero de Brown. Ojo. Cagarreta. ¿Qué cobró? Bueno. A Belli le cobró Feli. A ver, pateó de lejos. Bueno. Mirá cómo pateó. Bueno, sale Morandeira. Iglesias, cabeceo. Rocha, de pecho. Mirá. 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 Ah, no sale nada. No. Fau, Fau. Para Veles. Y amarilla le vas acá. Al 5. Bueno. ¿Cuál? ¿De Veles? Sí. No. Tiró una de... Ah, el que entró, tejada. Tejada. Y otro centro. Alonso, alonso. Paredes. Está de volante también. Uy, cuidado. Morandeira. Bien. O para afuera. Bien, Morandeira. Uy, lo llegó Pipi. Cuidado. Está para cualquiera esto. Simón. Bien. Llegó Feli. Llegó Feli. Bien, Feli. Qué bien que la hizo. Y viene Garreta. Va Joaquín Garreta. La tiró larga. Metelo. Al joder. Está bien, está bien. Está bien, está bien Joaquín. Salió largo, eh. A ver. Mira cómo llegó el 6. Igual el 6, eh. Del mirante. No le queda mal parado. A ver, el centro. Travesaño. Dos travesaños. Offside. El segundo. Bueno. Va a entrar el 6, eh. Bueno. ¿Es el 6? Sí. Y salió... Bélice. Bueno, el 6 quedó... A línea de 5. Hizo como la línea de 5 Vélez ahora. A ver. Simón. Bueno, entró Miranda. Salió Simón. Bien. Yo para ahí. Entró al medio Miranda. Bien, Simón. A ver, Miranda. Patio. Valo, no. ¿Qué? Sacó de abajo. Cuidado. Dale, Auti. El centro. Silva, bien. Vicente. Sí. 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 Está bien de 9 Feli Iglesias ahora. Ojo, lo sobró. Y va a quedar mano a mano. Go. Sí, lo cobró. Bueno, 2-1. Me parecía que no había sido el 6. A ver, Mirko. El centro. No hay pasada. A ver, Patio de lejos. Bueno, arco. Andá. Andá. ¡Gracias! Bueno Vamos, Chiso ¿Qué pasó? ¿Ruja? ¿A quién le sacó roja? A Chiso ¿A qué? ¿A Bauti le sacó roja? Sí, a Chiso ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Ruja? ¿A quién le sacó roja? Joder Joder Lo expulsó No tocó una pelota tampoco No tocó un sweating No tocó un необходимо icht ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el ruto! ¡Vale! 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 ¡Está terminado! ¡Vale! Gracias por ver el video.